Como huevo, palito y mamalita, bienvenido a la serie El Pepo, pa' que te la vacile en tu casa. Quédate en tu casa, pa' que tú te rías con El Pepo. Quédate en tu casa, pa' que la vacile con El Pepo. Quédate en tu casa, pa' que tú te rías con El Pepo. Quédate en tu casa, pa' que la vacile en tu casa. Hoy presentamos El En Vivo. Ajá, ¿qué es lo que quieres hacer hoy, pa' que? Yo no sé, ustedes son los que saben. Ey, pa' que si hacemos un En Vivo. Ey, paisano, ¿y un En Vivo pa' que? Si a nosotros nadie nos conoce, ¿vale? Lesbias. Estamos en cuarentena, todo el mundo está en su casa, todo el mundo nos va a ver, papá lindo, ¿eh? Bueno, ay, pues, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, ¿todo bien? Ay, güey. Yo les veo, ustedes están más ponchados hoy. ¿Qué es esto, amor? Vamos a hacerlo nosotros. Vamos, güey. Ay, paisano, miren. Deja que se conecte la gente pa' que vea ahí. Esperamos el cabello enseguida. Vamos a alegrar a todo el mundo en cuarentena, porque todo el mundo tiene que estar en su casa y alegre, ¿sí, pilla? Vamos a alegrarlo, vamos a darle la moral pa' todo el mundo. Ya, pa' que se la laven las manos en su casa y todos los laven en su casa. Ya, que se la laven todos, o sea, es que nosotros sabemos en pilo y les enseñamos. Ya, ya, ahorita se conectan. La moral, la moral, la moral, la moral, la moral, mueca, eh. ¡Vamos a ver mierda, pa' dentro! ¡Vamos pa' dentro, que estamos en vivo, güey! En vivo, papá. ¿Ahorita se conectan? Sí, ya, sí, ahorita se conectan. Relájate, pa' ahí. Ahorita se conectan. ¿A lo que desemperes? Claro, yo confío en ti, tú. ¿Viste que me dijiste para hacer el en vivo? ¿A qué se conectan? Todo el mundo tiene que estar en casa y relajado, sí, pilla. Ojo, quizás están cocinando y tal. Ahorita se conectan. ¿Será que se conectan, mueca? ¡Espera, otro brazo! No hay que perder la fea. ¿Ya? Moral. Moral. ¡Ahorita se conectan, mueca! ¡Está bien! ¡Operto! ¡Operto! La gente en vivo aquí, el en vivo, el mueca y el pepado durante el mundo aquí en vivo, vale. Puro tutorial para que te cuides en casa. Ya, todo el mundo en su casa, ahí, en su casa relajado. Ya, y la moral para todo el mundo. Espérate que ahorita se conectan. ¡Ey, mi tío! Voy para la cocina y vengo, ¿oíste? ¡Ay, güey, todo bien! Me avisa si hago. Eso va a ir pero, mueca. La gente se conecta, mueca. La gente se va a conectar, paí. Ey, mi gente, estamos en vivo. Estamos esperándote, paura, aquí, esperando. La gente que se conecte para que tú veas, mueca. Ya, la gente, ¿qué, mueca? No hay que perder la fea. ¡Mueca, un conectado, mueca! Lléjate un conectado, pues, ya no es. ¡Ey, está! Estamos aquí en vivo. ¿Saben qué es lo que tienen que hacer, mueca? ¡Limpiarte las manos! ¡Primítate saliendo en internet! Yo te dije que vamos a ser en vivo, vamos a ser en vivo.